Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Bueno, fui! Bienvenidos a un nuevo vídeo, tercer episodio de Troleando en Counter Strike. Como estáis viendo el día de hoy ha habido un pequeño cambio y es que Pedro, Pedro Chetado ha desaparecido. ¿Por qué? Porque lo habéis dicho y además con razón que un tío que está tan pillado por la droga no podía estar tan sano de la cabeza. Así que el día de hoy os presento a nuestro querido Don Julio. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos en Deseando Jugar. Os han encantado los dos primeros vídeos, hostia. Eh, ¿tienes micro? Sí, sí, hola, ¿tienes micro? Yo qué, si no tienes micro... Sí, se puede, se puede, pero tú me escuchas. Claro que se puede, tío, ¿estás tu casa? Sí, sí, sí. Ay, qué chiquitito que eres. 13 años de mi. Oh, tía, qué 13 años tan bien puesto. A ver, ¿puedes hablar? Bueno, buenas. ¿De saber la canción del Tractor Amarillo? Este me conoces seguro. Vale, 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 ya está. Sí, tío, soy yo. O sea, qué asco, ¿por qué me has reconocido ya? O sea, pero ¿cómo me puto detectan ya? Es que no tiene sentido, te lo juro. Isma. Hola. ¿Tienes micro? Buena, buena, sí. No seré muy bajo para ti, de rango. ¿Me has salido tú? ¿Le damos? Venga, me damos a darle. Le damos a darle. O sea, que tú vas a ser muy bueno, vas a ser muy bueno para mí. Tú no te preocupes, tío, aquí estamos para disfrutarlo. Sí, es verdad, sí que es verdad, eso sí. ¿Qué te llamas, Isma, no? Sí, me llamo Isma, Isma. ¿Y tú, Julio, puede ser? Sí, claro. Bueno, si me puedes llamar Don Julio. Don Julio, sin problema. Me cago en mi puta madre. No me puedo reír mientras troleo, póker. Apréndetelo ya, tío. No te puto rías. Aquí están pirados mis padres un ratito y digo, tío, me vas a poner a jugar aquí a ver si puedo. De verdad, o sea, porque siempre me toca gente súper amable y súper agradable, tío. ¿A ti, tío, te gusta el café? El café solo. No sé, porque me gusta solo, ¿verdad? No sé. Me gusta solo, el otro no es con leche, ya me va, no me gusta. A mí me gusta echármelo en la espalda. Mata, ¿por ahí? Sí, sí, sí. Estoy por aquí, Don Julio. Mata, cuchara, tío. Nada, pues vamos a volver a insistir con el tema de Haxx, a ver si con este cuela bien, porque si no estamos jodidos. Ahora, ¿tiene skin y todo? Sí, alguna skin tengo por ahí. O, tío, hay eso. A ver. Jardín nuclear. Hola. Esta, si la tengo yo en la mano, ya pa' mí. Sí, no, solamente esta partida. Ah, es que esta es la cuenta de mi hermano, ¿vale? Yo no sé jugar muy bien. No, pasa nada. Nosotros lo vamos a pasándolo bien. Que tiene... Que ahora será una máquina, cabrón. Es que... Que ahora será una máquina. Que no, que no, que no. Que yo no juego mucho. Pero mi hermano tiene una carpeta que se llama S, no sé qué, que me ha dicho que si se ponen tontos que le pulsa. Que me ponga. No vas a poner la zampa. No vas a poner la zampa. Que te manea. Por eso no tiene skin, mi hermano. Porque dice que le pueden manear. No, no, tío, cabrón. Bueno. Tú no la pongas que te manea. Yo voy a hacer lo que pueda, tío. Sí, tú te ha ganado. Tú eres muy bueno, Isma. Te veo meterlo hecha. Esa es la carpeta de la zampa. También la tienes tú. También. Tío, puta. Que no, que no. Pues yo te voy a recortar. Que reporte seguro si lleva nada. Que si lleva nada, que no reporte. Sí, sí, casi. Sí, sí, sí. Tío. Sí, 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 soy plata. Soy plata, soy platilla. ¿Vale? ¿Y qué hace haciendo el cerdo? Así, el peor rango. Poco sí o malo. Es muy malo. Esto fue muy bueno. Babu está flipando. Lo han matado. Me han matado. Coge el explosivo. ¿Con qué se tira? ¿Con qué? Ahí está, tío. Ya te auto que a mí me da miedo. Qué más. Voy. Voy. Hay otro aquí. Voy. A la derecha tiene auto. No. Sí, sí, lo has matado. ¿Y ya por qué los españoles hay tan buenas personas, tío? ¿Por qué no me encuentro ningún puto flamer? No me hagan eso. Dime dónde va. Que hace no tiro yo las piñas. Vale, no pasa nada. Me meto en fuego. Por la espalda, creo. Por la espalda, por la espalda. Espérate un segundo, que me activo la mierda esa. No te accederá que te balea. Y te pitan la cuenta, tío. Ya está. ¡Opio! Te van a balear la cuenta. Yo solo cuando te maten a ti, yo me los pongo... Solo pulsar un botón y ya está, tío. Que si no, nos van a ganar. Que cabrón. A ver una arriba, nos viene por la espalda. Me ha disparado. Cuidado la espalda, Irma. Por atrás. Y da igual si sé dónde está. ¿Qué cabrón? ¿De verdad que sabes por dónde está? ¿El qué? ¿De verdad que sabes por dónde viene? ¡Oh, tío! Pero que lo que te digo, que no pasa nada. Que me dijo mi hermano que mientras yo no tuviera skin, que no pasa nada. Tú tienes que tener cuidado con tu cuenta. Sí, sí, sí. Yo no tengo... Yo no pongo... Tengo unos campos por ello, tío. No, esto sí que lo has estado utilizando. Esto no está solo, tío. Es una locura. Hostia, perdón. No pasa nada, pasa nada. No me está gustando nada trolear. Es muy buen, tío, macho. Va directo a la cabeza. Es una pasada. Se ha pirado de la partida, loco. Se ha puto pirado de la partida. Ha abandonado la partida y no puede jugar media hora. Madre mía de mi vida. Santo señor de mi corazón, tío. O sea... Pero que tampoco estoy haciendo nada del otro mundo. Eh, eh, eh. Bot, dame la bomba. Dame la bomba, Bot. Pues nada, chavales. Que me he tenido que apañar yo aquí solo para ganar la partida. La madre que me parió. Que se me ha pirado todo rayado. Que se me ha ido todo rayado. Pero rayadísimo. Tienes la misma voz que Poké. ¿Por qué coño me pillas, tío? Esto es hasta la polla. Eres el tercero que me pilla. A ver, a ver. Si eres Poké de verdad, ayuda, ayuda, ayuda. No, no, no. Pues sí, pues sí, pues sí. No puede ser Poké. No puede ser Poké. Sí, sí que puedo hacer. ¿Y qué haces tú troleando, eso cabrón? Pues sabes qué lo he pensado porque digo... Nivel 7. Con estos pins. Que ayer, en el vídeo de ayer, llevaste el de Hydra. Creo. Cuando jugaste con otro. Ya ves, es que... Escúchame. ¿Cómo me puedo poner el pin que tú tienes? Es que no tengo ningún otro, macho. Vale, ya está. Me lo he quitado. Ahora sí que sí. Desesperado. ¿Cómo sabía que estaba ahí? GG. Bueno, tío. Un placer, Rocken. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Andaluz, ¿no? Sí, de muy abajo, de muy al sur. ¿Y tú? De Sevilla. Hostia, nos tenemos cerca. ¿De dónde has escuchado? ¿Dónde era tú? ¿De Almería? Sí. Ahí, 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 hombre. Ahí con la costica, que agustico, etc. Nunca hace calor allí, eh. No me jodas, me toca un puto Andaluz, tío. Que pongo tono Andaluz que me va a decir de qué parte de Almería eres. Y me va a tocar decirle del centro, porque no tengo ni puta idea. ¿Y tú de qué parte de Sevilla eres? Como de... Que Sevilla es muy grande, eh. Como de... ¿De qué parte? Sevilla... Joder, ¿de dónde? Sevilla, Sevilla. De un pueblo de por ahí. De un pueblo de por ahí. Sevilla, ¿tú sabes que tiene un color especial? Lo tiene, lo tiene. Sigue oliendo a sal. Eso no cambia, tío. Esta cuenta es la de mi hermano, ¿vale? Yo jugaba... El logo ese que tengo arlao de mi nombre, yo no soy bueno, ¿vale? No, yo soy mierda también. Yo no soy bueno. Quita el inferno, tío. No me gusta nada, tío. Vale, y tiene algún mapa que te guste. Nah, que tú quieras. O sea, cualquiera menos el inferno, ¿no? Que le he cogido asco, tío. Siempre pierdo ahí. Escúchame. Confía en mí, tío. Vamos a poner también el inferno a ver qué pasa. Ya, polo, polo. Venga. Solo inferno. Inferno no más, ¿no? Ya lo ya decía, ya, inferno. Por lo que te digo, tío, que... Debe ser que somos unos sacos de mierda, ¿no? Porque yo en mi cuenta principal no tengo ni rango. No, ya. Yo tengo rango y el más bajo queda, así que... Esta nada, se la cojo a mi hermano para que... Cuando le doy a invitar, todo el mundo cuando ve rango se queda. Pero vamos, que soy más malo que una mierda clava en una estaca. No, no, yo igual. Y yo al revés, yo invito a los mancos para ver si se unen, porque los buenos me aburrió jugar. Los matan ellos todos. Ya, a ver, tío. Te hacen carrito, ¿no? O sea, que tú realmente no eres ni plata. Tú eres plástico. Plástico y tirando para... Tú sabes, es... Te voy a decir que se había jugado. Se había jugado más o menos, pero que no. Vale, vale. No, a ver. Seguro que está de algo más que yo. Yo llevo unas 20 horas. Para que te hagan una idea. No, no, yo llevo más. Lo que pasa es que soy malísimo igual, porque juego en plan muy poco, tío. Claro, tío. Muchas horas. Yo qué sé, he estado como 7 meses jugando. Chavales, estamos de buen rollo. Comienza. Cuando puedo, tío. Y tú, ¿cómo te llamas, tío? Juan. Si me puedes llamar Don Julio. Don Julio, madre mía. Respeto, ¿sabes? Imponiendo. Don Julio, ¿no? No, es que no me llamen Julio solo, porque tengo aquí un problema. Claro. Yo si quieres te llamo Don Juan, pa igualar. Venga. Vamos pa allá, tío. Yo le voy a decir que estoy en esta cuenta para utilizar haja del tirón. Hostia, qué gustico da cuando están parados ahí en su base, tío. Está en la cabeza. Hostia, esto es maravilloso. Luego ya cuando se muevan va a hacer otro puto rollo. Bueno, tío. Que en caso de que no vayan a ganar, tú no te preocupes, porque mi hermano me ha dicho que tiene aquí una carpeta que con abrirla solo ya la miraba a la cabeza, ¿vale? Que sí, que sí. No te he río, tío. Es verdad. Tú mientras... No, no, no. Sí, tú no te preocupes. Que hay hacks. Que a ti no te dicen nada. Ya, ya. Me da igual. De hecho, hay un tío que me vino diciendo ¿Pues usas hacks? Y me dijo, tú usas lo que tú quieras. Claro, tío. Me jodes. Claro que sí. Hacés tuve gratis, cabrón. No, si viene por arriba. Creo que le voy a tocar los huevos. Creo que le voy a tocar los huevos. Para arriba no viene nadie, tío. Hostia. Ahí está. Hostia, cómo mete esto, tío. Quita la carpeta porque... Que yo si no, no gano, tío. Esto está la polla que me toqué con gente mala como tú y no subimos ni de coña. Se ha quedado todo rayado. Del buen rollo que había, de repente se ha quedado todo rayado. Te va uno larga, ¿eh? El otro lo tengo yo aquí, tío. Está muerto. Desmayado, otra vez. No te preocupes, tío. Esto está hecho. Esto es solo una mocha, la cabeza, tío. Esto es carísimo. Pero se nota mucho. Que le ha ido a un tiro en la cabeza. Te va a reportar la cuenta por si acaso no reportan, tío, que tú también zargas, ¿vale? No, no, que digo que te he reportado yo, por si acaso. Ah, que me ha reportado Tommy. Sí. ¿Por qué? Porque aquí tú estás apoyando lo malo, tío. Denuncia a Gamet, tío. Me banean por eso. Sí, mientras tú no te reporten, pues no hay problema. Solo te he reportado yo, vaya. Lo que pasa es que, claro, yo soy tu compañero de equipo. Qué buena gente. Hostia, eso de que te vas a apuntar, cuidar susto, ¿eh? Si quieres te paso la carpeta, tío, que apunta solo. Así mejora. Está haciendo cosas raras. Claro, tío. ¿Por qué estás jugando conmigo? Es normal. No, no, en plan que me has shifteado y cambiado de arma solo, tío. Claro, lo sé. Pero si ya te digo que al meterte conmigo ya estás jodido, tío. Ya está, ya no. Ya me han maneado la cuenta, ¿eh? Quiero te pongo lo de que dispara solo. O sea, os lo juro. En general, imposible. Hoy los españoles estáis demasiado de buen rollo. No se puede. Así no se puede. ¡Suscríbete al canal!